Hola a todos y bienvenidos de vuelta al Profesor Litton y la llamada de espectro. Hoy vamos a perseguir la trampa del espectro. Por lo que vamos a empezar... ...yendo aquí a hablar con Pat y Watt. Un niño pequeño ha salido corriendo a la mansión bar. ¿Qué ocurre? Digo que quería hablar con Cuervo, así que le dije que se dirigiera al mercado. Hablando de Cuervo, tenemos un mensaje para los que le estábamos esperando. Cuervo dice que ya se ha ocupado del suyo. Es que el trato de toda la información. Gracias, con esto deberíamos poder ver y ver en qué dirección se ha ido al espectro. Señor Litton, déjame a mí este puble claro, ¿eh? Puble número 125, ruta del espectro, 35 picaras. Gracias a las trampas colocadas en cada cruce de Miss Hallery, todos los cruces por los que ha pasado al espectro están marcados con el equipo A, partiendo en la dirección del hecho de que solo A cruce de una vez por cada cruce, Litton tuvo una revelación. Ya lo que hicieron, espero que ya sepa por dónde ha ido el espectro. ¿Por cuál de las calles ha ido el espectro? Si empezara por aquí, cruzaría por todas las trampas fácilmente. Con un recorrido un poquito complejo. Pero acabaría quedando en la trampa E. Primer puble de hoy. 5500 picaras, sí, ya estamos. ¿Qué hay en esa dirección? Lo único que hay es una fábrica abandonada de Gran Bridge, junto a la fauna del pueblo. Una fábrica abandonada de la luz. ¿Puedes llevarnos allí? Pues claro. Gracias, Paz, Wad. Hablemos con Paz, Kiel. ¿Puedes que nos quiera el embarcadero de la poli? Y vámonos a la comisaría. Hablemos con el poli. Esta es la comisaría de mi Hallery. Estamos aquí para ayudar a todo el mundo. El comisario se ha hecho bastante tiempo. Incluso hay gente que nos pide autocarrafón. De hecho, hace poco un señor le contó un poli, lo resolví y lo sentí bien, era algo así. Poli número 126. Espejito, espejito. 40 caras. Esta famosa falsificadora ha creado un intercambio con 3 efectos para que sea más fácil copiar cuadros sin levantarse a mirarlo. ¿Qué imagen vería? Tendríamos que ver concretamente la posición de cada espejo. Al empezar así, nos daría un resultado así. Al, no. Así sería al revés. Así, D. Y por aquí, al último espejo, nos daría el resultado E. Otro más. Ningún puzzle queda sin solución. La letra invertida es importante. Desde que el espectro empezó a atacar al pueblo, la gente no hace más que preguntar cosas. ¿Quién podemos preguntar a nuestra ayuda? ¿Podemos ayudarle en algo? Ahora que lo dice, hay un señor que siempre nos pasa más por lo que usted se ve el efecto. La verdad, probablemente tiene una letra horrible, así que cuesta de cifrarla. Los agentes de policía tenemos que ser digitales que se entiende. Debe ser muy complicado descifrar una calidad quieta, enrevesada, sin una pretenda y tapasadilla. Vamos al siguiente. A donde nos arrestó Yates. Vamos al teléfono. Todavía no me puedo creer que nos encierran aquí. Calma, en mi vez el teléfono de la mesa, el teléfono que pasa con él. Bueno, que un puzzle es un teléfono que seguramente te relaja un poco. Puzzle número 127, el último de insultos, 35 picaras. Una persona llamó por teléfono para dar una buena noticia y más con el número presencialmente. Tras marcar el primer dígito, pulsó ocho botones más y su dedo se movió abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha. ¿Cuál fue el último dígito que pulsó? También nos incluyen el asterisco y la almohadilla. Supongamos que empieza en el 2. Es la única combinación posible. 2, 5, 6, 9, 8, 0, asterisco, 7, 8. Acá vale el 8. ¿Qué? Por cierto, la respuesta correcta. Creo que ya lo tengo. Otro más para mí. No dejaré que ningún puzzle me divide. El número es 256-980-7-78. Un número muy extraño. Muy bien, ¿estás más tranquila ahora? Ahora que lo dice, sí, que no lo hubiera imaginado. Gracias, profesor. Ok, vámonos ahora de la comisaría. Y vámonos a ir a las afueras, a las arcos ruinas. Y hablemos con Mimi. No sé si lo habré dicho mi marido, pero estoy esperando un bebé. Creo que no tiene que entender que me puede tener asunto del espectro. No se preocupe, el concesor nunca deja un puzzle sin resolver. Recién, no quería que mi bebé se despertara por la noche con el ruido de la pisa del espectro. Lo que quiero es que lo busquen para el que se engañe el puzzle y lo encontremos puzzle como este. 128, la sandía saltarina, 60 picaras. Subido a la escalera, tienes que dejar caer una sandía hasta que, hasta la sexta que sujeta a tu compañero haciendo una serie de botes que hayas colocado cuidadosamente. No puedes tocar las paredes ni el suelo. Como antes, deberías ir buscando la combinación exacta. por ejemplo, ir subiendo las y cuando veis que está así ponen un pequeño trampolín para que llegue la sandía. ¿Qué tal así? Ahí vamos. No estaba a mi altura. 5.140 picaras. Y la verdad es que hay un montón de caminos para esto. Eso es, estoy segura que el de tú tiene estudio. Me equivoco, lo veo en tus ojos. En serio, digo, vaya, pues gracias. Como he tratado hoy en la policía seguro que nos libraremos el espectro. Estamos todos con vosotros. Buena suerte. Gracias. Y ahora nos vamos en dirección ¡Uy! Una moneda. Es que me se me olvidó de revisarlas. Dar una vuelta pues basta. Vamos a irnos al embarcadero número 4. Ahora tenemos que tomar a la fábrica. Deberíais hablar aquí con Bucky para tener embarcadero. Pero no toméis barco. Hablamos con Sebastián. Ya ni me acuerdo de cuando echaron de este lugar no puedo repasar en el futuro. Quieres que seguir haciendo coche de papo y cerrar la fábrica porque contaminaba el río. Quizá había sido mejor. Se supone que la fábrica estaba activa pero no me lo creo lo he ido de mi niña. Y salí. Ahora me paso casi todo el día aquí rememorando lo mismo junto. Quieres empezar en la fábrica pues no lo he llegado a ver. No es a partir de dentro o no si una sola exista entre entrada y la entrada tercera siempre nos colabamos por ahí cuando llegamos tarde. Tenemos que entrar a la fábrica ¿podrías decirnos dónde está la salida tercera? Bueno no veo por qué no al fin el cabo a veces resulta mucho por lo que como me voy a negar. Trabajo de secuela y un pase de cubierto con tablas que no nos de quitar. Paso por ahí bondear el bosque y llegaré al des pero si se trae una llave usan la mía espero que no se enteré nadie jejeje gracias y ahora tocamos unas treinta veces las tablas este debe ser el pasadizo que nos lleva a la fábrica parece muy estrecho pero que podamos pasar vamos a ver si tiene que quitar el sombrero y ahora veremos si es necesario vamos allá esta vez no vamos a ver quitarse el sombrero la verdad es que no vale la pena buscar monedas vamos a esta entrada no parece una puerta muy normal me 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 sabemos que sobre este puzzle si queremos entrar déjenme a mi profesorio me ocupo puzzle número 129 la puerta oxidada 30 picaras aquí tienes una llama con una hacia un lado y sabemos que permanez a esta cerradura pero no tiene ninguna agujer al que introducirá de hecho el pomo y los botones que tiene a su derecha se mueven al tocarlo y parecen un tipo de cerradura de combinación ¿para qué sirve la llave? ya veréis al girar esta parte podremos poner la primera lista y luego pulsamos 1 4 6 porque así coincide con estos huequecitos veamos si nos lo da correcto yo me ocupo ahí vamos lo he conseguido otro problema para mí la fe es el pomo y los botones la llave ya está abierta se la intenta vamos sí vamos allá ahí estamos la fábrica abandonada vamos vamos a ir por aquí mejor y aquí estamos hay mucha seguridad para hacer una fábrica ocho y coche de vapor abandonada estoy de acuerdo además aunque estamos que no se han usado el año estaré inmaculada creo que la fábrica nunca dejó de continuar así que me está vio tan interesante vamos a activar este botón y hablar con Bram soy vosotros no sé cómo habéis llegado aquí para resolver ahora que os va a ir con la vía a la fila fuera de nuestro camino no pienso contenerme en un momento no quiero violencia solo te voy a hacer resolver un pullet que te hace pensar que está en condiciones de pedir nada número 130 las 4 pesas 30 cranks hay 9 pesas que van desde 1 kilo a 9 kilos pero toda aparecen igual hay alguien que toquen 4 de esas pesas del soporte y las colocó en fila las diferencias de peso están las pesas de contiguas eran de 8 kilos en un par de pesas y otros en dos pares ¿cuál es son el orden? este tiene una clave que os haré recordar por ejemplo a Pokémon refiriéndome a la posibilidad por ejemplo puede ser una solución 8192 la otra es 2918 pero esta es lo más fácil creo que ya lo tengo vale otro más 5200 justos y ya está eh como lo has resuelto no puede ser inteligente fuerte al fin y al cabo soy la ayudante del profesor que te va a hacer al respecto ah nunca lo olvidaré ah mucho hablas y poco dice gallina coco bueno ya podemos avanzar esta bombilla no la activamos cogemos una moneda aquí aquí hay una más y aquí hay una que corcho le dice está muy oscuro ¿cómo vamos a seguir adelante? tenemos que usar las paredes como guía será mejor avanzar con cuidado puzzle número 131 laberinto oscuro terenca picaras estos corredores son tan enrovesados como un laberinto y además está todo lo oscuro que es Leighton solo puedes ver lo que tiene justo adelante puedes llevarle a Leighton por el camino así a la meta si seguís este camino será más fácil chocas con las paredes si lo necesitáis podrías servir hasta llegar aquí y salir todos los puzzles tienen una solución otro puzzle fácilmente resuelto había luz al final del camino afortunadamente hemos logrado superar la situación sin mayor franquicia sigamos adelante el número 3 se activa vamos a hablar con Gustav es posible que ahí tengamos una buena pista mantengamos los ojos abiertos anda si sois vosotros Gustav perdón ya se es aquí bueno esta fárrica me viene bien todo el sitio del pueblo por eso me voy a sacar a un lugar escondido para conmigo pero todavía eso me ve también esta corteza ha plantado un salto adelante de nosotros para saludar no puedo evitarlo si no me lo tenéis en cuenta os cuento mi mejor puzzle puzzle número 132 con brocha giratoria 30 picarales abajo puede ser la representación de un complejo artefacto para pintar la imagen 1 se ve la que cuesta 5 brochas montadas en una varilla que si va a girar puede pintar un disco y abajo está la vista inferior si se gira a 90 grados cuál de los discos quedará pintado este es bastante difícil pero viendo la posición y que solo han girado 90 grados los ángulos coincidirían con la respuesta C otro más ningún puzzle queda sin solución me parece que hoy vamos a acabar el capítulo 9 ¿habéis resuelto? ¿pola? ¿eso significa que no vais a revelar a nadie me dicen dite tiene mi palabra de caballero bueno pues entonces os voy a contar una cosa la gente que entra y sale a fabricar muy pero que muy sonpuchosa más que yo no te preocupéis gustar tanto porque eres tan sonpuchoso os voy a decir algo de la próxima zona del pueblo del centro y algo más me acuerdo que estaba escondido no sé qué hubiera hecho si me hubiera encontrado así que conseguí que no se viera aunque estaba escondido bueno es que era una emergencia con el 3 activado vamos a ir a por este señor Layton ¿qué hacemos ahora? el camino está bloqueado por unas cajas es cierto que es un problema no podemos avanzar sin reflejar la obstrucción pero parece que las cajas pesan un montón no veo como profesor podemos usar esta grúa creo que ha dado en el plan Bohem y vamos a intentarlo juzgue número 133 grúa de carga 50 picarats esta grúa puede mover y levantar dos cajas a la vez puedes colocar cada caja sobre su respectivo simulógen cuatro movimientos este puede ser más difícil pero creo que podremos empezamos con estas dos todo el rato hay que movernos para la siguiente movemos estas dos hacia esta posición luego luego estas hacia aquí para que tengamos ya tres alineados y con estas podremos alinear las últimas cuatro dos con cuatro movimientos está listo parece que todo va mejor caballero caballero no deja ninguno conces en resolver ahora las cajas están en ese símbolo correspondiente ya está podemos seguir adelante vamos a subir nave número 4 el 4 nos hace activar eh ¿quiénes sois y qué decéis activar? es que no me importa tanto soy un pobre viejo con una banda maleante o cuncia obligado a construir esta noche archiva si es cero y después unas máquinas que son tan grandes porque nada de vapor tienen multimas pues no habéis oído ni una palabra vale y le he jurado mantendré algo que hace nada pero no me contija nada por lo menos he dicho los 10 semanas no lo destruyen todo el pueblo no lo acabo de decir no me digas que lo he vuelto a hacer recórchelo y ahora sí que estoy en la primicia y me resolvéis porque culé si no lo resolvéis no os cuento nada más 134 piezas de moto 45 picaras esta máquina de vapor tiene 6 piezas soltas a ver si puedes arrancarla para agregar el motor tiene que usar las cosas así que no pienses que demasiado plano y no es nada plano esto os va a hacer pensar hay muchas combinaciones estas dos reservadlas hasta el final son las que vais a ver que tienen una peculiaridad a ver si puedo encajarlo bien ya va quedando menos una vez coloquéis estas veis que se ha formado un cuadrado aquí tenéis que colocar esta pieza y esta este es el culnet otro más lo complicado montar la base y luego saben dónde están las últimas dos piezas bueno si podéis reponerme que hay un coche de vapor a lo mejor no suma la gente ¿sabes? yo enteré al rato de este lugar todo me tenía en respeto tenía entendido que la fábrica había cerrado que hasta aquí no puedo decir nada compañero me ha amenazado y me miraron igual al siguiente que no podía encontrarme que se hacen máquinas de vapor aquí se pueden hacer máquinas de vapor o no otra vez no puedo que la meta de ahí porque me ha faltado para soltar que estamos haciendo autos para todo ¿lo está haciendo a propósito? no desde ahora mis naves están sellados las que han hecho dejárme una vez entonces diré que la máquina prensado funciona que el botón no es por y abajo ni cuando no está funcionando aquí hasta la puerta no da se puede pasar por ella de acuerdo pero ya voy a poner la primera para bañar donde está corta eso yo no quiero tener que ver no pedir ni una palabra nos han dicho algo muy importante ahora podemos pasar perdón recordad que me han activado el pulsador 1 y 3 vamos a por este vamos a pasar y hay un nuevo maribujo en el suelo no creo que podamos saltarlo aunque no utiliza podamos dejar la plancha metálica está colocada sobre 4 pilares y lo no es que no puede que caiga parece muy resiliente y una patada y descapede con ellos ¿por qué no pruebas con esto? 135 los 4 pilares 50 hay un gran hueco que impide que el buen grupo pueda pasar a que caiga la plancha que cuelga sobre el hueco para formar un puente usando estos 4 cartuchos de dinamitas de distintas potencias destruye los 4 pilares primero vamos a colocarlos todos así una vez comprobados volvemos a poner así y caminamos estas dos posiciones dos grietas y eso significa que colocamos de nuevo dos cartuchos así pero caminamos estas dos posiciones facilísimo otro más y el último de hoy con 5400 picarats 5400 picarats todo está listo ya podemos continuar que salen que sigamos pulsar este botón y ya tenemos aquí el acceso esa puerta parece muy resistente señores todavía hay algo escrito aquí ponme nuestro 3% parece que la puerta se está abriendo así que ese era el truco las palancas que hemos visto abrían la puerta al próximo y ahora podemos pasar uy vaya que te pasa luz tiene miedo no o sea por supuesto que no que emocionante nuestra primera investigación llega a su primax bueno bueno no nos emocionamos tanto de movimiento vamos allá bueno tenemos una escena empezamos la puerta la misteriosa y ahí tenemos el espectro de verdad genial y una segunda escena todo está preparado 6 otra vez este es el malo auténtico para mientras triunfar está preparado para el acto final en serio no vaya a ser que te derrote Gershyn Leighton espero que tú también representes tu papel ni loco bueno en el próximo episodio comienza el capítulo 10 en un solo vídeo así que nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias por ver el video.